La Dirección General de Tráfico estima que en España el parque de motocicletas y ciclomotores supera los 5 millones de vehículos. Conducidas en ciudad contribuyen a ahorrar tiempos de desplazamiento. En carretera permiten un mayor contacto con la naturaleza. Independientemente de dónde se utilicen, la seguridad es una cuestión vital a la hora de conducirlas, puesto que el cuerpo de sus ocupantes está mucho más expuesto a cualquier incidencia. En el catálogo de normas técnicas de AENOR se pueden encontrar muchos documentos que contribuyen a que quien escoge estos vehículos de dos ruedas para sus desplazamientos pueda disfrutar de la conducción de forma segura. Así, hay normas técnicas que se refieren al propio equipamiento de los vehículos, como las centrales de intermitencia, los neumáticos o los métodos de medida de velocidades máximas. Los elementos de protección de los ocupantes de las motocicletas también están contemplados en las normas. Desde el casco, los guantes, la ropa de protección, hasta el calzado. Incluso el equipamiento de la carretera tiene normas UNE de referencia. Es el caso de los sistemas de protección para motociclistas en las barreras de seguridad y pretiles o la señalización horizontal y vertical. Todas las normas pueden adquirirse en www.aenor.es. Pero hay algo que no abarcan las normas y que nunca debe faltar para que la conducción sea segura. La precaución.